Le pedí que se quedara, que de mi no se alejara Le rogué que no se fuera, pero siempre se marchó Sin motivo ni razones, ni mediar explicaciones Me dijo que ya era tarde para hablar de nuestro amor Ni siquiera por despecho o por simple cortesía Un adiós que le pedía, hasta eso me negó Y me miró con desprecio, reprochándome de necia Y enseguida se marchó A pesar de que sabía que sin él me moriría Y el amor que antes le daba, esta vez no le importó Corazón Ni siquiera por despecho o por simple cortesía Un adiós que le pedía, hasta eso me negó Y me miró con desprecio, reprochándome de necia Y enseguida se marchó A pesar de que sabía que sin él me moriría Y el amor que antes le daba, esta vez no le importó Le pedí que se quedara Pero siempre se marchó Pero siempre se marchó Lourdes cantando se marchó Aplausos Aplausos Aplausos